Un mes antes Ido padre, te escribo esta carta para que sepas por qué dejé nuestra casa Esto tiene que parar, sinceramente ya tomas suficientes decisiones sobre mi vida Las clases de modelaje, chino y piano estuvieron bien Pero estudiar Derecho solo para impedirme ir a la Academia de Arte y estudiar actuación Realmente me molestó ¿Y ahora quieres que me case con alguien que tú elegiste? ¡Suficiente! Soy un adulto, puedo tomar mis propias decisiones Y esta es una de ellas No volveré hasta que lo entiendas Adrian Bien, creo que ya casi llego Pero siento que alguien ha estado siguiéndome desde hace tiempo Espero que no sea un paparazzi Sería muy malo que hicieran saber a los medios hacia dónde me dirijo ¡Ey! ¡Devuélveme mi carpeta donde guardo todo mi dinero! ¡Oye! ¡Regresa! ¡Gracias por hacérmelo saber, perdedor! ¡Jejeje! ¡Ah! 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 ¡Viejo! ¡Qué diablos! ¡Muévete! ¡Ah! 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 ¡Rayos! Ah, ¿sabes qué? Fui por el camino equivocado. Tengo que irme. ¡Adiós! Claro. Puedes irte, pero... Primero devuélveme lo que robaste. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ah! ¡Alvídalo! ¡Ten! ¡Déjame solo, Cuffein! ¡Yo me largo! ¿Cuffein? ¿En serio, Luca? Acabas de mostrarle tu rostro y él huyó. Esperaba algo de diversión esta vez. ¿Luca? Por supuesto, Alex. Siempre eres la primera en luchar. ¡Espera un segundo! ¿Tú eres Luca Cuffein, verdad? Justo estaba buscándote. Chloe me dijo que tú podrías ayudarme a esconderme. ¿Qué? Quiero decir... ¿Podrías, por favor? Así que eres amigo de Chloe, ¿eh? Ah... Ah, sí. Mi nombre es Adrian. Escucha, Adrian. Normalmente, ayudo a quien lo necesite. Pero eres amigo de... Chloe. Y cuando Chloe estuvo aquí, fue horrible con nosotros. Ayudarla fue mi más grande error. Y ahora vienes tú. Ah, espera. Sé cómo puede ser Chloe, pero... No me mires a través de su visión. Soy totalmente diferente. Prometo que seré bueno. Por favor, dame una oportunidad. Es realmente importante para mí. Oh, por favor, por favor, por favor. No haré nada malo, lo prometo. No, quiero ser tu amigo. Si no, puedo ser útil de otra manera. Ah... ¡Puedo cocinar! Mis sopas son las mejores. También cuento buenos chistes si te gustan y... Ok, te daré una oportunidad. Así que no la arruines. Pero si mencionas a Chloe una vez más, te echaré a patadas. Ah... Está bien. No lo haré. Muchas gracias. Si quieres encajar, tienes que parecerte más a nosotros. Sí, claro. Tengo muchas ganas de cambiar mi apariencia. Me gustaría cortarme el pelo primero. Y desearía tener una chaqueta tan genial como la tuya. Oh, y pendientes. Y tal vez un tatuaje. Vaya, no te dejes llevar, amigo. Lo intentaré, pero ustedes se ven tan geniales. Un tiempo después... Visítame tan pronto como puedas. Espero poder contar contigo, Bob. Si lo haces bien, toda esa cantidad será tuya. Por supuesto. Si los rumores son correctos y su hijo realmente se esconde en algún lugar de la calle... Lo encontraremos. También hablaba de tener discreción. Nadie debe saber que Adrian se escapó de casa. Eso es malo para mi reputación. Encuéntralo en silencio y traerlo a casa sano y salvo. No te preocupes, Gaby. Mi hijo y yo nos encargaremos de esto. No me llames Gaby. O... Ok. Lo siento. Apartamento de Marinette. Lamento mucho no haber podido visitarte antes. Ya conoces a mi mamá. Está bien, Kagami. Entonces... ¿Cómo está tu tobillo? ¿Mejor? Sí. Pasaron dos semanas y todo sanó. El médico dijo que no estaba muy dañado. Puedo caminar y ya no me duele. Me alegra oír eso. Ahora... ¿Qué era lo que querías decirme? Bueno, 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 bueno. Te lo voy a decir, pero por favor no te asustes. ¿Está bien? Por favor mantén la calma. Tú eres la que está asustada ahora mismo. Antes de seguir con el video, recuerda dejar tu buen like y suscribirte para convertirte en un verdadero miniclap. Bien, escucha. No te dije esto por teléfono. El día que me torció el tobillo pasó algo más. Sigue. Bueno, pasé demasiado tiempo en mi tienda, terminando un encargo. Así que afuera estaba oscuro. Estaba muy cansada y quería llegar a la casa lo antes posible. Fui a una calle estrecha y oscura para tomar un atajo y... Fui asaltada por unos bandidos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo esto ahora? Me prometiste que no te asustarías. Por favor, déjame terminar. Bien, lo siento. ¿Y qué hiciste? ¿Usaste algunos movimientos que te enseñé? En realidad, intenté huir de ellos y luego tropecé y me torció el tobillo. Entonces así fue como sucedió. Pero afortunadamente... Este tipo apareció y me salvó. Golpeó a los bandidos con sus propias manos. ¿Ah? Espera un segundo. ¿Un chico te salvó? ¿En serio? Deberías haber sido tú quien se ocupara de esos bastardos. ¿Pero cómo podría hacer eso con una pierna lesionada? Acepté su ayuda y ahora... Me gustaría volver a verlo para agradecerle, ya sabes. ¿Estás loca? ¿Quieres ir a esas calles arriesgándote a que te asalten otra vez? Será mejor que te mantengas alejada de allí. También, los hombres como él son peligrosos. ¿Qué pasa si te meten en problemas? Pero Kagami, ¿por qué asumes que él es malo? Es todo lo contrario. Fue tan cariñoso y gentil que incluso dijo que no me haría daño. Mari, no seas tan ingenua. Los hombres son seres humanos horribles. Son falsos, manipuladores y no puedes confiar en ellos. Pero al final me ayudó, ¿no? Mari, sabes que lo digo por tu propio bien. Estoy preocupada por ti. Espero que sepas qué estás haciendo. Lo sé, Kagami, y realmente aprecio tu preocupación por mí. ¡Oh! Me están llamando. Es mamá. Tengo que irme, Mari. Claro. Oh, por cierto. Algún día visitaré tu sastrería. Tengo mucha curiosidad por saber cómo lo organizaste. Estaré esperando que vengas. Adiós. Adiós, Mari. Ahora, preparémonos para mañana. Espero que le guste mi regalo y también... Hay algo que quiero devolverle. Adiós. Tengo muchas ideas. Puedo ver más cosas que se están viendo. Adiós. Empiezo, Tengo mucho. Tengo mucho. Empiezo, Tengo mucho. Vista, Tengo mucho. País. Tengo mucho. Eso. Pero aunque no hay así. Tengo mucho. Tengo mucho. ¡Gracias!